Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Tijuana, TBC, simpatizantes de los candidatos a la presidencia de la República, José Antonio Mid, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, se encuentran sobre la avenida Tecnológico en Tijuana, mostrando el apoyo hacia los contendientes. Cabe mencionar que el debate dará inicio a las 7 horas en la Universidad Autónoma de Baja California. Los ciudadanos invitan al voto a la comunidad de Tijuana, así como a personas de diferentes partes del país. XPAFFRMAY 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.